MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS SAN BIENVENIDOS A UN NUEVO SEXY Y SUCULENTO VIDEO CARAJO MMMMMM LOS OTAKUS 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 HERMOSOS Y SEXY OTAKUS CARAJO SI TU CONOCES UN OTAKUS Eres la persona mas suertuda del mundo osea si me conoces a mi obvio eres muy suertudo no es cierto no es broma osea conmigo es broma si conoces un otaku que no sea yo eres suertudo los otakus son esa bella especie que esta en peligro de extinción no no es cierto no esta en peligro de extinción de hecho que esta creciendo rapidamente que se esta reproduciendo que esta a punto de conquistar todo el mundo son esos hermosos seres que aman el anime que los reconoces a simple vista osea si vas caminando por la calle los ves simplemente basta con que lleven un boton un ping como sea que le llamen y pum dices eh es el otaku hey ve para aca vamos a platicar de mangas y anime no vale vale los otakus no todo el tiempo estan hablando de manga y anime osea hay otras cosas que hacen como por ejemplo ir al baño comer, dormir, bañar ah no bañarse no yo soy la que no se baña ustedes si se bañan yo lo se yo lo se amigo hua huelo a bumbo jajajajajajaja asi se llama si tu eres otaku entran en este video pues creo que es obvio estas aqui porque yo vengo a decirte que eres hermoso fin nos vemos en el siguiente video jajajajaja jamas nadie se había preocupado tanto por mi Pero si tú eres otaku Tienes que estar muy feliz Porque para empezar tienes un día No sé qué día es, pero hay un día de los otakus Y entonces ese día es tu día para ver anime y todo Y es perfecto Aparte hay personas que se acuerdan de ti Y hacen convenciones de anime donde tú puedes ir ahí y divertirte Cosa que nunca debes hacer en una convención de anime Gastarte todo tu dinero al principio Porque en los demás puestos vas a ver cosas que te van a interesar Y no vas a tener el dinero suficiente para pagarlo Porque todo te lo gastaste en el primer puesto Dale ahí La verdad es que si eres otaku Como ya lo has dicho en otros videos jamás te vas a aburrir Porque tienes tantas cosas que ver Y hacer Hacer una lista de todos los animes que tienes que ver Para poco a poco irla cumpliendo Como si eso de verdad sucediera Nunca terminas de ver esos animes Por más que haces esa lista jamás los terminas de ver Porque siempre hay gente que te está interrumpiendo cuando ves anime A poco lo que les ha pasado Que están viendo un anime y de repente llega tu mamá y te dice Mete de la casa Y ponte a hacer algo productivo A mí siempre me lo dicen No es cierto, no es cierto Es broma Pero llega y te mandan a la tienda Llega y te dice Por favor ponte a trapear o ponte a arreglar tu cuarto Entonces ahí amigos es cuando decimos ¿Por qué? ¿Por qué son así las personas? No entienden que estamos metidos viendo ese anime Que lo queremos terminar carajo Porque también amigos no me pueden mentir Acabas de encontrar un anime Lo comienzas a ver Te atrapa cada capítulo Cada minuto del anime no empiezas a disfrutar Y cuando te das cuenta ya pasaron horas y horas Y ya está amaneciendo O sea no dormiste Te jodiste Y un nuevo día 24 horas nuevas Para ver otro anime Oigan es que no solo pasa con anime También pasa con series de Netflix Con La Rosa de Guadalupe Que ustedes nunca se han desvelado Por ver La Rosa de Guadalupe así Todos los capítulos y Traigo a mi asistente especial Siri para que nos diga ¿Qué opinas de los otakus? Siri, 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 Siri ¿Estás por ahí? Siri, contéstame Siri, por favor dime ¿Qué opinas de los otakus? Opinión es lo que cuenta Ah, ok Entonces mi opinión es que somos sexys Siri, ¿eres otaku ya? Porque hace tiempo te pregunté Y... ¿Eres otaku? No soy Pues no sé Siri O sea yo te estoy preguntando ¿Eres otaku? Lo siento Creo que no es otaku amigos Bueno, ya, ya Siri no es otaku Sí, cierto Porque Siri es ahí Siri, no te importan Mis sentimientos, ¿verdad? Prefiero no llevar la contraria Siri, no me quieres, ¿verdad? Como quieras Siri, ¿te estás peleando conmigo? No puedo responderte a eso Siri, me estoy enojando ¿Tú me quieres? No sé cómo responder a eso No puedes responder un simple Si te quiero, Pato Eres la mejor persona del mundo Eres sexy Y tú vas a conquistar el mundo Otaku y... Soy como soy Soy como soy Un poco despistado O sea, le vale un carajo A Siri Le vale un carajo No le importa O sea, no le importo yo No le importa a nadie Ya no sé si este video Es de otakus O de enojándome con Siri Siri, ¿estás orgullosa de mí Porque soy otaku? No puedo responderte a eso Ok, amigos No se preocupen No se preocupen Yo conozco a alguien Que sí está orgulloso de mí Porque soy otaku Van a ver, van a ver ¿Más que se siente ser mamá De un otaku? Horrible Ya ven, amigos No, no es cierto Se siente bonito Vale, a ver Espérense Es que, ¿saben qué? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Vámonos a internet Y vamos a ver ¿Qué opina internet de los otakus? ¡Vámonos! Y ya estamos aquí, amigos En internet Porque voy a buscar Otakus en internet Vamos a ver Que sale Yo digo que, miren Si yo busco otakus Lo primero que va a salir Va a ser Sexy y hermoso Van a ver, amigos Si yo pongo la palabra Los otakus Dice No A ver El primer resultado es Los otakus no se bañan O sea Hay personas en internet Que buscan Los otakus no se bañan ¿En serio? A ver, dice Los otakus no se bañan Si nos bañamos Son una tribu urbana Tenemos un sistema de defensa A ver Es que ¿Por qué yo no estoy enterada de esto? O sea ¿Dónde están mis sistemas de defensa? Para que cada vez que alguien venga Y me diga No te bañes Eres un virgen Yo los saco y diga ¡Pum! Mi sistema de defensa Ah, ya sé cuál es mi sistema de defensa, amigos ¡Esperenme aquí! A ver, amigos Es que entonces Mi sistema de defensa Es este kunai Así que Cada vez que alguien quiera Venga Y me quiera decir algo Yo este kunai Se lo voy a enterrar por Por Cero violencia, amigos No me hagan caso A ver, vamos a ver Es que vean, amigos Espérense Vean, vean, vean O sea De todos los resultados Dicen Los otakus son peligrosos Los otakus son peligrosos Los otakus son peligrosos Los otakus son peligrosos A ver Esperen Voy a buscar primero Los otakus no se bañan Oye Esto está interesante A ver Yo nunca me había puesto a investigar ¿Qué dice el internet sobre los otakus? O creo que sí ¿Por qué dicen que los otakus no se bañan? Dice Porque muchos otakus Tienen un fanatismo fuerte O sea Que porque Tienes un fanatismo fuerte No te bañas O sea Si tú eres fan de Lady Gaga Pues no te bañas No, o sea Si tu fanatismo es muy fuerte por Lady Gaga No te bañas O sea Si tu fanatismo es muy fuerte por los gatos Tampoco te bañas Y Obviamente es broma, amigos Obviamente No sé quién escribió esto Pero a ver Vamos a seguir leyendo Se puede decir que hasta el punto En que se terminan todos los capítulos El mismo día Si se puede Bueno, eso No, no, no ¡Ya los exhibiste! Eso es verdad, amigos Pero ¿Quién no ha hecho eso con una serie? Aunque sea de De otra cosa O sea, pero Cuando te gusta algo Pues lo quieres terminar en ese momento No, o sea Creo que es algo normal No lo sé A ver, miren este link Dice Otakus afirman que sí se bañan Aunque no lo parezca A ver Quiero ver esto Quiero ver esto A ver Yo lo afirmo Aunque no lo parezca O sea, miren Estoy sudando aquí Pero me bañé O sea, antes de grabar este video Me bañé Vamos a ver otra cosa Vamos a ver A ver Los otakus Los otakus son peligrosos Miren esto Estudio confirma que los otakus son peligrosos Oh, por Dios, amigos Es que somos peligrosos Yo creí que éramos unos seres llenos de paz y tranquilidad Dice Taringa es un lugar lleno de personalidades Pero hay un grupo que sobresale del resto Los otakus La pregunta sería ¿Son peligrosos estos seres? ¿Son de temer? Acá te lo explico, papu Miren Aquí hablan sobre el otaku asesino Suele mirar y ser fanboy de One Piece Amigo Tú eres un asesino Si ves One Piece Bustea anime todo el día Amigo Tú eres un asesino Si posteas anime todo el día Dicen que One Piece es el mejor anime de la historia Si eres muy fanboy Y demasiado fan Y exageradamente fan de One Piece Eres un asesino Son hostiles y poco amables Eh No es cierto Tienen un avatar de anime No voy a discutirlo Son repelentes naturales de mujeres Suelen ser gordos o negros Dejen en paz a mi papaga ¿Qué hacer si me encuentro un otaku? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Quiero saber qué hacer, amigos Quiero saber qué hacer O sea Si alguien me encuentra ¿Qué me va a hacer? Me va a patear Ya sé Ok, amigos Es que yo no sabía que había cosas así en internet Que de verdad Cuidado Los otakus son peligrosos Interesante Amigos, no sabía que éramos peligrosos Ok, acabo de llegar a una conclusión Ahora entiendo por qué la gente no se me acerca No es porque no me bañe Y porque huela feo O porque sea otaku Es porque soy peligroso Entonces Ok, amigos Saben que todo es sarcasmo ¿Verdad? Obviamente si nos bañamos Y no estamos peligrosos No sé de dónde sacan que somos peligrosos O sea, somos tan tranquilos Y calmados ¿Cómo que no nos bañamos? Ok, amigos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video Realmente no sabía que Que nosotros los otakus Éramos peligrosos Eh, ahora ya lo sé Ahora ya tengo con qué Defenderme si vienen y me dicen algo No, no es cierto, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente no somos peligrosos, obviamente Todos los otakus que he conocido son increíbles Que sí nos gusta el anime Y que sí existen fanáticos Pues obviamente, como en todos Pero no por eso todos, como dicen Son antisociales Y que bla, 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 bla Y tienen un canal en YouTube Que se llama el canal del pato otaku No todos tienen eso Ok Amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video Si tú eres otaku Pon en los comentarios el hashtag Soy otaku Para que así llenemos este video Con ese comentario Para que así vean que los otakus Somos muy poderosos Y unidos Nadie se podrá meter con nosotros Ser otaku es muy genial A mí me ha traído muchísimas cosas buenas Me ha traído amigos muy geniales He ido a varias convenciones de anime Y en todas las convenciones Los otakus son unas personas increíbles Así que si tú eres otaku Tienes que estar orgulloso de serlo Bueno, bueno, amigos Hasta aquí este video Déjenme su suculenta manita arriba Cuéntenme qué es lo mejor que les ha pasado Desde que son otakus Y recuerden no le hagan caso a ningún hater Muchísimas gracias por todo, chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video Y chao Y chao